¡Hola, everyone! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Menudo repaso le ha pegado Susana Griso a Mercedes González, creo que se llamaba Mercedes González, diputada del PSOE, en espejo público. No tengo nada que decir, me callo la boca, ¡ole Susana Griso! Bueno, para que yo diga eso. A ver, también tengo que decir que no tengo nada en contra de Susana Griso de forma personal. Yo solamente la critico cuando comete alguna cagada en televisión, pero personalmente, o sea, si ella hace algo guay, yo voy a estar aquí el primero, callándome la boca, aplaudiendo y diciendo, ¡chapó! Así es como se hace periodismo. Eso es lo que yo entiendo por periodismo, justo lo que ha hecho ella. ¿Sabéis lo que ha hecho ella? No dejarse amedrentar, no dejarse parecer una imbécil delante de una diputada, no asintiendo a un diputado del PSOE, porque como es diputado hay que decirle a todo que sí. No, 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 ha ido a por ella, ha ido a por ella y la ha dejado temblando la voz a la mujer. Al final del vídeo se ve como ya no sabe dónde meterse. Dice, bueno, a ver, a punto de llorar, si es que se nota que está medio sollozando la chabala. Y eso ha sido Susana Griso, que no ha perdido el temple ni un momento. Ha ido de periodista, con rigor, con información, preguntándole de una forma muy educada, pero no dejándose comer la tostada. Porque, claro, le estaba preguntando sobre el caso Coldo, y Ábalos, y Armengol, y la mujer de Pedro Sánchez, y todo esto que está salpicando a todo el PSOE. Y lo que estaba haciendo la diputada del PSOE es Mercedes González, creo que se llama. No, no, pero es que Tellado también aparece en el formulario este y dice, ya, pero ¿qué me está usted contando? ¿De qué se queja el PSOE? ¿De qué hay miembros del PP en el caso de corrupción del PSOE? ¿De eso se queja el PSOE? Oye, que este es nuestro caso de corrupción. Aquí no puede haber más gente de otros partidos. Oye, y menudo papelón el del resto de los partidos políticos que han pactado con Pedro Sánchez para gobernar esta legislatura. Bildu Esquerra Republicana a sumar. ¡De puta madre, chavales! ¡De puta madre! ¡Sí, señor! Menudo papelón el resto de los partidos. Bueno, que ya sabíamos cómo eran el resto de los partidos. Pero vamos, que no se ha temblado el pulso, tampoco ni media, ¿eh? En pactar con un partido hipercorrupto. Aplausos para Susana Griso. Desde aquí, me quito el sombrero, me callo la boca. Oh yeah, no se me cae ningún anillo por decirle hoy a Susana Griso que así es como tiene que hacer las cosas. ¡Muy bien! Os voy a dejar el vídeo. Es un poco largo, pero bueno, podéis hacer otras cosas mientras lo escucháis de fondo. Porque lo que mola es escucharlo. ¿Qué repaso le pega Susana Griso a la diputada? ¡Que la deja temblando! Y os digo, que no le tiembla el pulso a Susana Griso ni esto. Además es que habla con los demás como diciendo, pero ¿qué me está contando usted? Que no le estoy preguntando sobre el hermano de Ayuso. Que le estoy hablando de su caso de corrupción. Que me conteste. Así es como se tratan a los políticos. Muy bien, Susana Griso. Bueno, no me enrollo más. Os dejo el vídeo y disfrutadlo bien. Y yo le quiero preguntar a Mercedes González, diputada socialista, por esta cuestión. Porque están pidiendo explicaciones al PP por supuestos contactos de Coldo con Génova. Y sin embargo, la Guardia Civil no los ha podido contrastar. Y es más, se demuestra que Tellado en ningún momento estaba donde se suponía que tenía que estar, según Coldo. Buenos días, Susana. Bueno, pues la verdad es que yo lo único que me puedo referir es a los hechos. Y los hechos son palmarios y claros. Y es que en el sumario figura que hay un contacto de Coldo con Miguel Tellado. Además, con nombre y apellido en el que le... No, no, no. Y claramente... Perdóneme, perdóneme. Bueno, vamos a ser precisas y rigurosas. En el sumario no se habla de un contacto. Coldo deja caer que va a haber un contacto. Bueno, si queremos precisar el vocabulario podemos llegar hasta el... Es que es muy importante. No, no. La Guardia Civil no va a permitir que se produzca tal reunión. Lo que dice es que Coldo deja caer que va a haber una reunión en Génova. Creo que el matiz en este caso es pertinente. Si me deja acabar el argumento, luego ya podemos hacer todos los maravarismos que queramos sobre el vocabulario. Lo que sucede y lo que así figura es que hay un contacto, que así se dice, con Miguel Tellado. Y que a posteriori el propio Coldo dice esto está más que hecho. Esos son los hechos que figuran. Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Tellado es dar todas las explicaciones. Se va a constituir una comisión de investigación y no... Bueno, se va a constituir una comisión de investigación y ahí... Bueno, se va a constituir una comisión de investigación y estoy completamente segura de que el señor Tellado acudirá a esta comisión de investigación y explicará si tuvo o no tuvo un contacto con la persona que estaba buscando un intermediario, que era Coldo, para solucionar un problema que tenían de cantidad de un gobierno, que era el gobierno del PSOE, que había reclamado 2 millones, más de 2 millones y medio, 2.600.000 euros por unas mascarillas. Y le tengo que decir también el siguiente hecho. Que podemos decir sí o no, pero lo que se produce a continuación de ese supuesto contacto, con donde además se dice esto está más que hecho, es que a continuación efectivamente la reclamación de cantidad del gobierno balear del PSOE decae con el gobierno balear del PSOE. En fin, señora González, no sé, a mí me parece muy burda la intención de poner en marcha el ventilador y extender las contras de sospecha sobre el PSOE en esa cuestión, sabiendo que Armengol avaló las mascarillas siendo presidenta de Baleares, pese a saber que eran defectuosas. ¿No es más preocupante eso? A mí lo que me parece muy burdo, a mí lo que me parece muy burdo es efectivamente lo que usted está diciendo de poner el ventilador, porque aquí no somos todos iguales ni por asomo. La reacción del PSOE ha sido absolutamente impecable, contundente, precisa, clara, en el momento en que un asesor de un ministro ha sido detenido y ha tenido vinculación directa con una trama, el PSOE ha reaccionado de inmediato, con una contundencia extrema, apartando a una persona que todavía no tiene ninguna vinculación jurídica, que solamente aparece mencionado, como el señor Tellado, por cierto, en el sumario lo ha apartado... No me interrumpe, por favor, si no le importa, porque es que estamos en duplex y es muy complicado si no finalizar un aumento. Yo concluyo rápidamente. Pero lo que ha sucedido es que el PSOE ha reaccionado de manera contundente y clara, afrontando un caso, un caso de un asesor, de un ministro, no estamos hablando de tu hermano, o de un amigo narcotraficante, no, no, de un asesor, de un ministro con absoluta contundencia. Pero de verdad me está... Porque el PSOE es absolutamente incompatible, absolutamente incompatible con cualquier tipo de corrupción. Pero señora González, ¿de verdad me está comparando el señor Tellado, que es mencionado en un momento en el que ellos ya se saben espiados, con el señor Ábalos, que el juez lo presenta como el autor, como el intermediario de esa trama? Yo no estoy comparando a nadie. Yo solamente le estoy diciendo que el señor Ábalos efectivamente aparece citado, que efectivamente el señor Miguel Tellado, con nombre y apellido, aparece citado y aparece citado un tal Alberto. Creo que M. Rajoy, todos al final acabamos subiendo, sabiendo, perdón, quién era. Pues entiendo que Alberto, también acabaremos concluyendo quién es. Bueno, si le parece vamos a dejar el partido... Están citadas todas esas personas. Vamos a dejar el Partido Popular porque ya hablaremos enseguida con Borja Semper y ya darán las explicaciones pertinentes y le pregunto por lo suyo. El Partido Popular está pidiendo la división inmediata de Armengol porque, insisto, validó unas mascarillas que eran defectuosas y tardó tres años en reclamar esa malversación. Bueno, el Partido Popular pide dimisiones muy fácilmente y aunque a usted no le guste que me ponga a hablar del Partido Popular... No, no, pero con teniendo una dificultad expresa... Me parece que debería centrarse en todo lo que está haciendo en su responsabilidad. Una dificultad expresa a la hora de dimitir y asumir responsabilidades cuando tu hermano también está beneficiándose de una venta de mascarillas o en el Ayuntamiento de Madrid, donde se han dado el Rolex, de Lamborghini, de Sancho. Yo, señora González, a mí perdóneme, pero de verdad es que me sorprende muchísimo que me vuelva a sacar el caso de Tomás Ayuso cuando ese caso por dos veces ha sido archivado. Lo archivó la Fiscalía de Corrupción y lo archivó la Fiscalía Europea. Entonces, no es comparable. Claro, no es comparable porque el trámite judicial en el que nos encontramos todavía no es ese. Vamos a ver cómo acaba también este caso y las responsabilidades... ¿Cómo que no es comparable? En este caso la Fiscalía lo elevó al juez de la Biencia Nacional y es el juez Ismael Moreno el que precisamente ha pedido las detenciones. Que sí, pero nadie, no hay ningún partido, o sea, no hay nadie del Partido Socialista en este momento, ni el señor Ábalos, ni nada. Yo le estoy diciendo que en este momento lo que está pasando es que el Partido Popular enseguida pide dimisiones a discreción y el Partido Socialista actúa con absoluta contundencia. Y eso es lo que le estoy diciendo. Me parece que la actitud del Partido Socialista ha sido ejemplar, absolutamente rápida, eficaz y ha demostrado que es un gobierno y un partido incompatible con la elección. ¿Usted cree, señora González, por favor, deja acabar un... De verdad, ¿usted cree que se ha acabado de esperarse tres años para denunciar que unas mascarillas son defectuosas, mascarillas que siguen en un almacén? ¿Eso es ejemplar? Sí, mire, yo le voy a decir vuelvo a los hechos, porque si no nos vamos a meter en un debate... Yo también me refiero a los hechos. Sobre su opinión, no, no, sobre su opinión... No, es que no es mi opinión. Con lo cual yo me voy a ir a los hechos. Bueno, voy a concluir con los hechos, si le parece. Los hechos es que el gobierno del Partido Socialista reclamó una cantidad que son dos millones... Tres años después. Que dos millones seiscientos mil euros reclamó esa cantidad. Y lo que se produjo es que la trama se puso muy nerviosa, buscó un intermediario, ese intermediario realizó o no lo que sé, es que hay una frase que dice, esto está más que hecho. Y a partir de ahí, la reclamación del gobierno socialista por las mascarillas decae con un gobierno del Partido Popular. Estos son los hechos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario. Suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Pasad un buen fin de semana y un besito grande, everyone. Chao, chao.